Por ejemplo, que me estabas hablando de la cocina y demás, nos gustaría saber en tu casa, si nos podrías describir tu casa, las partes de la casa y... Las partes de la casa. Bueno, hoy vivo en una casa, en una vivienda unifamiliar y en la planta baja hay propiedad, un local comercial hay propiedad actualmente, y porque mi padre falleció este año, es de miña hermana y niña, está alquilado a Caja Duero, a una entidad bancaria. Entonces, no tengo un garaje en la planta de abajo porque está ocupada, que miña madre ya que tenga ahora cobra o alquiler, aunque ya propiedad llenosa. Entonces, ya acedo por una escalera a miña casa y tengo en una primera planta, está una habitación que actualmente ya tengo destinado, pues bueno, tengo una televisión, tengo un ordenador y en un futuro, pues yo leo un dormitorio si lo necesito, pero actualmente como tenemos mucho espacio, porque tengo aproximadamente 200 metros cuadrados, 100 por planza, pues ahí hay una habitación mediana, que puede ser un dormitorio, que teño ahí para un ordenador y una especie de oficina cuando teño que hacer allí algo. Hay una cocina comedor con un ofice para bastante grande, con una pequeña despensa, que me gusta tener que son las despensas, que ya no suele haberlas en las ciudades, pero bueno, donde te salito latas, comestibles, a man, para no tenerlo en un mueble de cocina, pues hay una pequeña despensa, a zona de la cocina se para por un ofice y a zona de un comedor. El pasillo con un baño grande, una planta de abajo, y después un salón que es la medio piso, es el salón, que tiene casi 30 metros cuadrados, de donde te salen unas escaleiras, donde salen unas escaleiras, para la planta de arriba, donde teño cuatro dormitorios, otro baño, un vestidor y una terraza interior y otra exterior. Eso menos la casa. Inda en la parte de arriba hay un desván que no está habilitado para vivienda, pero bueno, tenemos como trasteiro para meter las cajas, las cosas, o cuando ya roipas de temporada no te cabe, pues bueno, empaquetas y asubis en cajas para arriba hasta la temporada siguiente, que ahora nos tocará ya con los cambios de temperatura volver nuevamente a puñer todo patas arriba. En las casas, o millón, muchas casas, en la planta de arriba vivía a familia y en la planta de abajo estaba o que se llamaba aquí a bodega, que era donde, a bodega, en vez de ser bodega, o que entenderíamos una bodega, ahora dicemos bodega para donde está un niño, ¿no? Pues a bodega aquí se le llamaba para donde estaba un ganao, abajo una bodega, a cuadra también, ¿no?